Nos despedimos, pero sin antes de ser león, ¡Feliz Día de las Madres! Jorge, el nacimiento no es solo traer al mundo un bebé, el nacimiento es hacer a la mujer una madre fuerte, capaz de sacar esa fuerza que tiene en su interior. Y cuando usted observa a su madre, va a observar el cariño más puro que jamás conocerá. Si ya no está con nosotros, recuérdenla con una sonrisa, recuérdenla alegre, porque ella así se acordará de nosotros. Y si la tienes y no la has visto, hoy es el día para darle las gracias por haberte dado la vida dejando atrás rencores y orgullos. Y el día de hoy, nosotros les queremos desear un feliz día de las Madres! ¡Las amo! Gracias por todo. Gracias por darnos la vida y gracias por ser lo más hermoso de la vida. Aquí estamos un minuto aquí tomándole fotos con todos ustedes y deseándoles un feliz día de las Madres.